¡Sigue la ola de linchados, ¿no? Ah, bueno. ¿O hoy fueron como cuatro o estoy loca? No. A ver, ¿fueron los de La Libertad? Uno. Sí. La Libertad. Luego fue el de... El de... El de Chonete. El de Chonete. El de Chonete. ¿No fue el de Chonete? El que ahorita está en cambio el video del... El de Amozoc. El de Amozoc, exactamente. El que se robó unas papas porque tenía hambre. Los de la Manuel Rivera Naya y los de Santa María. La señora es la de La Libertad, a la que taclean. A la que taclean para que... No tenemos leos para empezar. A ver, vamos con ola de linchados, por favor, producción. El primero que queremos ver es al que cazan y desnudan la rata de Amozoc que dice que robó unas papas porque tenía hambre. Pobrecito. Oye, güey. Oye, pero pues aunque tenga hambre, pues que trabaje. Mire prestado 15 pesos. Que lave un coche y sale para la torta. Oye, a ver, si tiene hambre y quiere unas papas, pues que vaya al cajero, güey, saque dinero de tu tarjeta. Y se compre sus papas, ¿no? Claro, está el árbol de billetes. No es lo más lógico. O sea, ¿por qué irías a robar unas papas si tienes dinero en tu tarjeta para ir a sacar y sacas dinero? Limpia el árbol de billetes si te ganas 5 pesos. Pues sí, limpia 5 parabrisas si te ganas 15 pesos y ya te compras tus papas. Lleva un carro y te cansa para una torta y ya está. Pero al pobre casi lo encueraron. Lo encueraron. O sea, lo dejaron como Jesucristo casi, casi. A ver, ya tenemos el video, por favor, producción, no los escucho. Antes de que sigan con mis chistes acrílegos. Este, pero a ver, sí dice que se robó unas papas, que tenía hambre, pero la gente ya no distingue. Se ve muy fuerte, diría mi mamá. Si fue unas papas, si fueron autopartes, si fue la cartera o la mochila, la gente está dispuesta a agarrarse a madrazos en este momento a cualquier cambio. Ya lo están demostrando con la ola de linchados que sucede en Puebla desde hace ya dos semanas. Ya las, si las cuantas no me fallan, han de ir al menos 18 intentos de linchamiento desde el que sí fue linchamiento en Tehuacán, al joven que lo mata, al Pepino. De ahí para adelante, ya llevamos como 18 intentos de linchamiento. No, bueno, pero acuérdense que al Pepino entraron a su casa, o sea, no lo agarraron de infraganti o en un hecho delictivo. Dijeron, véngase para acá mi don Pepino. Ya estamos hasta la madre. Mi don Pepino, si no le pidieron disculpas, güey, entraron por él a su casa y se lo chingaron. Ahora sí, te vamos a partir. Y ahí, como dice Rueda, ya no distinguen si te robaste unas papas, si te robaste ropa, si te robaste, porque se están robando ahorita los medidores de agua, ¿no? Hay algo en el lado. Medidores de agua. Y te robaste el medidor de agua. Cable de cobre, en el PAN municipal se robaron cable de cobre y las instalaciones. Hasta las cadenas de bautizo. Ahora es con 1.99. Ah, la de la cadenita. Las cadenas de bautizo. Las cadenas de bautizo, ¿te van a dar lo mismo? No importa, los mismos guamazos. Pero el problema es que así como la delincuencia rebasó a las autoridades, pues ahora la población está rebasando a las autoridades. Y es, a ver, es que también, ¿qué no cabe prudencia? Señor ratero, señora ratera, si está viendo que los poblanos están enardecidos de que no hacen nada las chingadas. No robe, ya no voy a robar. Para que van a robar y para que le tienten, dijera un amigo mío, no le tienten los huevos, ¿no? Sí, mundo es en el mundo ideal, güey. Pues sí, pero tengan coherencia. A ver, veamos al ratero este de las papas de Amozoc linchado, este, ahí, y que no lo encuentra el video si está en la página de cambio. Está muy raro que no encuentre producción el video. Les voy a pasar ahí. Porque está, ah, no, pues no está el video ahí. ¿No está? ¡No está! ¿Quién sabe qué más? Pero él lo tenía, se encamó. Yo también lo vi, pero no está el video. Bueno, eh... Bueno, vamos con la señora tacleada. ¿La señora tacleada la tenemos en video? Ah, esa es la mejor. Oiga, ¿por qué se ríe de la señora tacleada? Pues porque es una tamal, ¿no? De barratera. Sí, bueno, esa no es una ratera ágil, que tú digas, oye, no mames, qué agilidad de ratera. Se le ha venido como Marta Villalobo. Qué agilidad de ratera, güey, no mames. También, señora ratera, si está usted viendo que no es muy ágil, que no se va a escapar el chingado, pues tampoco haga mamadas, porque lo único que está provocando es que nos estemos riendo aquí en juego de troles de las putizas que nos están dando los ciudadanos y de cómo nos tumban. A ver, ya pasé el video, producción. Ya lo pasé este video. No se roba en la calle, mejor metas a la hurrera, se echa las calcetitas. Dice Daniel Kahn, si los políticos roban, ¿por qué nosotros no podemos? Pinche población cobarde, los políticos, nada les hace. Más comentarios, amigo mundo, no menos. Paula Martínez Mora, saludos desde Pahuatlán, qué bonito Pahuatlán. Daniel Kahn dice, tiene razón rueda, blancos y barbados, o ven a Bank Morenito. Pues esa es la razón de que Bank sea presidente municipal. Oye, Caballán está morenito, ¿eh? Y no veo ahí que digas que es un raterito. Bueno, bueno, bueno. Lalo Rivera también está bien moreno y ve, se robó todo el dinero y sus cuentas públicas que ahorita vamos a hablar de este tema. Y se le decía extraño. A ver, ahí está, ahora sí veamos el video. Ahí está el santo cristo. Se le va a salir algo al muchacho. A ver, veamos por favor video, comentenlo, micrófonos abiertos, o tiene audio, por favor. Tiene audio. ¿Ahora sí entiendes, cabrón? Transmitiendo aquí directamente desde Amosol. ¿Cómo te llamas? Ángel Pérez. ¿De dónde vienes? De acá, San Mateo, en Chabalamozol. ¿Qué acabas de cometer? Me robó unas papas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tenía yo hambre. No puede trabajar. Si alguien reconoce al sujeto, por favor denuncien. No, 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 no. Ay, ya le dijeron, pero tampoco... Puta madre, pinches patrullas. Tenemos a la patrulla P. Trae como toalla, ¿no? Trae como un pareo. Parece que estaba en el gym y porque tiene abdomen de lavadero casi, casi. Y el güey dijo, oye... ¿Tú marrana se te está lleno? Este, no, 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 como que dijo, si estuvo en el gym un rato, se me antojaron unas papas. Las voy a agarrar. Las voy a agarrar, ¿no? Y el güey, este... Pues, aparte tampoco se ve que lo hayan madreado mucho, ¿no? No, será que solo lo amarraron, bendito Dios. Oye, pero que me diga cuántos días dejó de comer porque traía el abdomen plano. Estos dos homosexuales nada más están pensando... A ver a qué hora se les hable algo, pobre, lo dejaron porque está parado como muy seximente así. Mira, bien los homosexuales. Rueda, ¿no pueden opinar dignamente estos dos? Oye, ¿por qué no? Oye, a tres homosexuales. Está como que... Sí, está así. ¿Estos tres que nos abran Aida? Puedo hacer tu sueño realidad. Puedo robarme unas papas y hacerte tu sueño realidad. Oye, pues si se roban unas papas, yo creo que si le invitas una comida corrida... Bueno, ya pónganos a la gorda tacleada, a la tamalera tacleada, a la ratera de la libertad, ¿no? Dice Kevin Vargas, van a descansar hasta que linchen a inocentes como en Tehuacán. No, en Tehuacán no lincharon a inocentes, ¿eh? Bueno, en Tehuacán. A los encuestadores de Ajalpan. Pero también aquí a Don Pepino nunca le habían hecho nada, ¿eh? Dice Leóncito Ábrego, las termas, pinche Joto, y el que no va... Es que parece que trae un pareíto de esos que dicen, te dan de ese astro de mala muerte. Dijeron termas y yo no la hizo, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijo? Pero el mundo cómo sabe que hay pareos en las termas de ese color. Ah, son de ese color. Estos nos van a acabar divorciados después de este programa. Oye, yo no... ¿Puedo hablar de cosas que no son homosexuales para que la gente nos entienda? Por favor. Dice Daniel Carlos, activos políticos roban diario y nadie hace nada. Bueno, pero es que ya también han hecho denuncias ciudadanas y han hecho convocatorias para ir a saquear a los partidos políticos, pero la gente no va, entonces, pues, ahora sí que es también responsabilidad de los ciudadanos. Oigan, pues, si se están quejando de los partidos políticos y de los políticos, pues, hay que... No, 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 no. ¡Gracias!